Me he comprado un traje nuevo y un flamante Cadillac Voy a ser una estrella, nada me puedo parar Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Quiero ser una estrella, ya más brillante lejos Me he ganado mucha pasta con los besos, me he llegado a vender Me he regalado una Kelly con una orgullosa de un vente Y salgo en las revistas y el andiel es treinta veces al mes Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Quiero ser una estrella, la más brillante lejos De la noche a la mañana me he quedado sin real No sé qué es lo que pasa pero eso me huele muy mal Se ha jugado con la pasta, nadie sabe dónde ha ido a parar La lluvia se ha jugado sin real La lluvia se ha pegado y se llevó el Cadillac Y cuando me he pasado a un lado ya no volveré a cantar Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Allá voy, en el camino de la fama ya estoy Gracias.